UNEFON ILIMITADO PRESENTA ¿Eran muy románticos? Lo dijiste muy bien. Soy antirromántico, pero me salen canciones de ese tipo. Sí, pues ahora me he refinado en la green chess. ¿Hubo algún momento dentro de Camila que los tres estaban solteros? Yo a Mario nunca lo conocí soltero. He's back. ¿Cómo empezó Camila? ¿Por qué no cantamos esta canción? Vi que había una química y que él tenía todo lo que yo no tenía. Y cuando lo intenté doblar, el negro canta... ¿Ya vamos a hablar de esas cosas? ¿Para qué me sirve la mano de tequila? Migo un tequila más que te está diciendo mentiras. No fue eso, Dígame. Ese ya no fue, luego les cuento. ¿Hubo un momento cuando se separaron que no había manera de hablarse? No mientas, no mientas. ¿Por qué regresaron? Nos juntamos en casa de Mario y cuando nos vi a los tres, fue recuperar a ese hermano perdido y decir, ¿por qué pasamos tanto tiempo separados? Estamos vivos y estamos aquí hoy y tenemos esta gran oportunidad. Un episodio no solo esperado por mí, sino esperado por todos ustedes, por miles, miles, es más, me atrevería a decir millones de personas. Pues el grupo balada pop que ha roto muchísimos esquemas, ha sido una locura, ha hecho llorar, volver a creer en el amor, a muchísima gente. Pero lo más importante, unidos otra vez. Y además me están diciendo que es la primera vez que hacen otra vez entrevista juntos los tres. ¡Camila! ¡Qué rico amigo! ¿Cómo estás? Paulito, encantado. Mi querido Sam, ¿cómo estás amigo? Muy bien amigo, muchas gracias. ¡Ay, qué gusto! Emocionado, emocionado. Yo también estoy muy emocionado de poder platicar con ustedes y además de verlos juntos otra vez. ¡Qué graciosos! Es la primera entrevista en 12 años. ¿Cuántos años? Sí, fácil, 12 años. ¡Wow! No sabemos qué vamos a decir. No te preocupes, tampoco sé qué voy a preguntar. Estamos en las mismas entonces. Oye, hace 12 años que no hacían una entrevista y ¿cuándo se volvieron a ver después de la separación? ¿Hace cuánto tiempo se volvieron a ver? Nos vimos en 2020, en plena pandemia, en noviembre de 2020. Fue el primer encuentro después de años de estar cada quien por su lado. ¿En dónde se vieron? ¿En los Ángeles? No, en casa de Mario. Ok. Nos juntamos en casa de Mario. ¿Necesitas una carnazada? Sí. Si no entraron así como de, ¿todo bien? ¿No hay bronca? ¿Todo contigo? ¡No va a pasar nada! ¡Qué trecho carnaval! Oye, porque fíjate que a Saúl sí lo he visto, porque a partir de la carrera que empecé a ser independiente, hicimos varias entrevistas. No nos habíamos visto, bueno, creo que sí, una vez nos vimos. Sí, en radio. Una vez, exactamente, en radio nos vimos, pero bueno, me da tanto gusto verlos juntos. Señores, va a estar súper padre la plática, tenerlos juntos es fantástico. Vamos a hablar desde cómo se formó Camila, cómo arrancó, qué pasó, por qué hubo la separación, qué pasó en medio en la vida de cada quien, qué reflexión tuvo cada quien en su... Ahora sí que ya no sé cada quien a su cueva, aunque ustedes se fueron a una cueva juntos, pero cada uno en sus situaciones, qué viene ahora, que además ahora, mano, nuevo sencillo, me imagino que también nuevo disco, dos niñas, dos niños, así que, ¿qué ha pasado? Dos niñas y dos hijos después, y muchos viajes. Y un perrito. Y un perrito, un perrito, un perrito. Sí. Y un perrito, ¿cómo se llama tu perrito? Mamita. Mamita. Mamita, sí. Órale, muy bien, yo tengo varias igual. Mamita, qué idea. Oigan, esto es madrísimo. Tómense algo con nosotros, por favor. Nosotros decidimos entrarle. En tu caso dijiste mezcal, ¿verdad? Mezcal, sí, mezcal. Acá tequileamos. Yo estoy tequileando. Ahora sí que ustedes y nosotros, salud, salud, chicos. Salud, amigos, salud. Salud, a ver. Perfecto. Siempre me preguntan de los dos, solo es doble, ¿eh? Se ve como triple, cuádruple, pero es solo doble. Pero bueno, a ver, qué rico poder platicar, mi querido Pablito, mi querido... Mi querido Samo, mi querido Mario Dom. A ver, DF, pero luego te fuiste a Torreón. Soy de Torreón, pero después me fui al DF. Ah, ok, fue al revés, entonces. Y después me fui a Los Ángeles. Y te fui a Los Ángeles. ¿San Luis Potosí? Yo nací en la Ciudad de México, pero a los ocho años de edad nos mudamos toda mi familia a San Luis y pues ahí crecí. Ok. Boca del Río. Yo nací con la luna de plata. Yo nací en una ribera del Arauca Vibrador. Y me fui lejos de Veracruz. Ok. Y llegué a Ciudad de México. Y después, bueno, siempre Veracruz ha sido como un punto de reencargarme, de estar, ¿sabes? Siempre, Ciudad de México es una ciudad muy grande, increíble, con muchas oportunidades para la carrera y creo que muchas de las cosas que he hecho han sido en Ciudad de México. Pero definitivamente siempre Veracruz me da como esa pausa, ¿sabes? Me alimenta muchísimo y me gusta ir muy seguido. ¿Eres muy de mar? Soy de mar. Yo creo que tengo una relación muy cercana con el mar. Ok. O sea, tengo ahí un amor eterno con el mar. Ok. ¿Son de mar, de bosque, de tal? ¿Tú cómo eres, Mario? Soy de mar y de hielo. Me encanta. ¿Ah, sí? Hago kitesurf. Ajá, ok. ¿Qué es este asunto del surf que te va jalando el aire? Sí. Y me encanta todo lo que es adrenalina, todo el esquiar en la montaña, bajar de pico, me encanta. ¿Te has aventado el heli-ski en el helicóptero o todo? No, no, pero me muero de ganas. Ok. O sea, sí eres muy extremo. ¿Qué es lo más extremo que has hecho? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, carajo, esto sí me da miedo. Pues el otro día estuve casi en el mar, en Acapulco, haciendo el kite. Ajá. Fui responsable y vi una ola muy grande y no tuve tiempo de volver y me tuvieron que ir a sacar tres amigos, pero... No me digas. Sí, sí, se me cerraba el pulso cardíaco, pero pues es parte, también tenemos, Jordi, cuántos años tocando cada noche, se lo decía mi papá, tantas noches tocando, a las ocho de la noche yo ocupo un shot de adrenalina. Claro. Pero por costumbre. Claro. Entonces, cualquier cosa ahora, el gimnasio que hemos estado haciendo, el gimnasio o los deportes me ayudan un montón cuando se necesita ese shot, que dices, ay, aquí estoy de vacaciones. Es muy fuerte la asfixia dentro del agua por no poder respirar. ¿Se pasó así? Sí. O sea, nadé, pero me di cuenta que fui muy responsable. Había salido el COVID, una ola equivocada, el equipo estaba mal, estaba con muchas ganas de encontrarme con algo y me lo encontré. Madre. Y cuando te llegaron y te rescataron, te ayudaron, ¿estabas consciente? Cuando vi a los tres a la vida llegar uno de cada lado, ya me desvanecí y me cargaron, salí cacheteando con la tabla surf y a gata salí y a la hora regresé y me disculpé con el mar y me volví a subir. Ok. Porque si no, no lo volví a hacer nunca más. Es cierto, si no vuelves a hacer eso, es tanto el miedo que no lo vuelves a hacer. Pues salud por ti. Salud, salud por todos. Pero mira, qué bueno que después de pasar eso, todo bien. Pablito, ¿todo bien? ¿No ha habido accidentes en medio en estos años que nos hemos visto? Gracias a Dios, no. Nada así grave. Todo tranquilo. ¿Tú eres más de... ¿Qué te gusta? ¿Dónde te sientes muy cómodo? De bosque. Me encanta el bosque. ¿El verde te tranquiliza? ¿El color verde? Sí, sí, sí. A mí también. Pero otro tipo de verde. Pero otro tipo de verde. Un verde intenso. Verde más fumado. Oigan, ¿cómo empezó? Bueno, primero, ¿cómo eran en la escuela? Porque tengo entendido que a los cinco años empezaste con el piano, que a los siete con la guitarra, que además dicho por Mario, dice, es el mejor músico, como el mejor guitarrista que conozco de mi vida. Por algo vas a tener un equipo tan chingón. Y qué gusto me da que estén juntos otra vez. La verdad me da mucho gusto. Pero en la escuela, por ejemplo, Mario, ¿tú cómo fueras en la escuela? Era de ochos. Ni muy bueno, ni muy malo. Siempre medianito. Aquí están tus papás, entonces la podía ver. De hecho, les pedí dos boletas. No era ni muy bueno ni muy malo, pero fui muy artístico siempre. Me gustaban mucho las palabras. Escuchaba mucho música. Me metieron a un coro de niños. Éramos 60 años cantando. Yo era el sopranito ahí, como flautita, cantando la de María. Y ahí me empecé a nutrir mucho en la escuela también de la música y de este tipo de cosas. Entonces, calificamos así. ¿En tu caso, Sam? Yo fui un niño muy calladito, muy alejado de todos, con pocos amigos, pero siempre fui como muy reflexivo, ¿sabes? La música siempre estuvo presente. Creo que para mí la música fue como algo que tuve muy claro desde el principio. ¿Eras de Walkman? Que me movía. ¿Desde Walkman? Sí, sí, sí. ¿Qué oías así mientras dormía en la escuela? ¿Sabes que escuchaba? Siempre me nutrí con mucha música gospel. Creo que me llenaba mucho el alma. Más allá de lo que escuchaba, del sonido, del género, creo que era algo que me llenaba y que me acostumbré muchísimo a las armonías. Me encanta el gospel por eso. Se me hace como muy poderoso, obviamente, cuando tantas voces están juntas cantando. Entonces, siempre, desde niño siempre tuve muy claro que la música era algo que me acompañaba. Son siete hermanos, ¿no? Siete. Y muy reflexivo. Y muy reflexivo. Siempre cantando con mis hermanos. Entonces, era como, no sé, como que siempre desde muy pequeño fue. ¿Que tu papá los enseñó? Mi papá nos enseñó. Realmente fue el primer maestro de canto para nosotros. O sea, cada uno nos ponía una voz y también nos hizo notar la importancia del vibrato, ¿no? En el momento de cantar. Porque yo tenía cero vibrato. Entonces, mi papá nos enseñó el vibrato, nos ponía una voz a cada quien. Y entonces, era como que el oído se agudizó desde muy chiquito. Me imaginé como la novicia rebelde, pero en Veracruz. O sea... Siete hijos. El papá, que les enseñó a cantar vibrato, vamos a hacer armonía. Los dormía cuando te... Eran muy religiosos. ¿Tu papi vive? Sí, sí. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto. Bueno, muy religioso, me imagino. Los dormían y, por ejemplo, era así de rezar con ustedes cuando se acostaban. Sí, claro. ¿Cómo era cuando te acostabas? Sí, sí, sí. Siempre teníamos que agradecer, ¿sabes? Como que era agradecer por un día más y dormir, ¿sabes? Era importante el agradecer todo el tiempo. ¿Dormías con alguien, con algún otro hermano? Sí, sí, sí. ¿Siempre eran los mismos? O sea, como que te vas como con parejita del mismo hermano. Sí, y tuve mucha conexión también con uno de mis hermanos que fue el que falleció hace casi 20 años. Sí. La edad muy parecida entonces, me imagino. Sí, dos años de diferencia. Dos años. ¿Es el único hermano que ya no está? Es el único hermano que ya no está. Gracias. Y realmente es muy curioso porque a veces piensas que no te va a suceder, ¿no? O lo ves lejano o de repente cuando mi hermano te va a estar en vida, de repente decía, no puede ser que se me vaya a ir. O sea, no puede ser. Es como realmente como cuando te pones el agua en las manos y se te escapa y no puedes detenerlo, ¿no? Entonces es esa sensación de no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada y se va a ir, me explico. Y no puedes hacer absolutamente nada. Y entonces aceptar que la vida es así y que la vida es muerte y la muerte es vida, me explico, es así. Pues por tu hermano. Por Dani. Por Dani. Y era tremendo cantante, ¿eh? Sí. Sí, espectacular. Así. Pero en agudo. Pues mira, pues por él, que esté muy bien, ¿no? Oye, mi querido Pablo, cambiando un poquito de, bueno, en la misma situación, entonces muy musical desde chiquititito. Sí. También por tu casa, también había un papá con seis hermanos. Bueno, mi papá. No, mi papá. O si veía en la tele. ¿Cuántos hermanos? No, yo solo tengo una hermana, dos años mayor que yo. Ok. Ustedes, perdón que te interrumpa. Yo tengo dos hermanas. Dos hermanas, ok. Y este, y pues siempre fui el, el, el nerd de la escuela. Ok. De niño. Todavía, siempre. Siempre era el, o sea, él sacaba el primer lugar del salón. Y siempre fui y sigo siendo muy perfeccionista, que es algo que es un, un arma de doble filo porque el perfeccionismo también es, es duro. Eres tan exigente contigo mismo que, que te vuelves tu peor enemigo, tu peor crítico, ¿no? Siempre te gustó, o sea, nunca fue así de, vas a la clase de piano, este, Pablo, oh, qué flojera. Llegó un punto en que sí. Ajá. Porque ya cuando. Por eso dejé esto y por eso no estoy en el grupo. No, llegó un punto en la adolescencia en la que yo ya escuchaba bandas de rock y el piano clásico ya no me, ya no me daba lo que, lo que yo necesitaba o lo que me atraía de la música. Entonces, fue ahí que me obsesioné con tener una guitarra eléctrica. Ok. Y este, mis papás cuando cumplí 15 años me regalaron mi primera guitarra eléctrica y bueno, ahí ya aprendí, empecé a, a tocar en bandas y bueno. Ok. Digo, evidentemente Camila, pues completamente romántico, balada, emocionado, bueno, esta balada pop, híjole, pues yo diría que, que ha hecho historia, realmente, o sea, que es muy difícil que un grupo haga canciones que sean éxito, pero que un grupo haga canciones que se hacen himnos, eso es mucho más complicado. Y es, y creo yo que tiene mucho que ver con la sensibilidad de lo que, los que lo están creando. ¿Eran muy románticos o no necesariamente? Lo dijiste muy bien. ¿Eran? ¿Eran? Ahora solo nos vamos a dedicar a repartir besos, ¿eh? ¿Tú eras muy romántico ahora de chavito? O sea, porque dentro de la rebeldía puede ser uno muy romántico. Pues es raro, porque soy como el, 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 el Grinch. Soy antirromántico, pero me salen canciones así. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, o sea, sí, soy, sí. Y más ahora, más ahora, me he refinado en la, en la Grinch. Es que es un tema que le gustaría hacer, pero no es. Pero, ajá, perdón. No, no sé qué, o sea, soy como muy sarcástico, irónico y, y perfeccionista también, pero cuando hago canciones, pues sí pongo mis sentimientos. Y la verdad es que he dedicado mi vida a vivirla al máximo, porque ocupo también esas canciones de las que hablas, no podrían, nunca, nunca han sido pensadas ni creadas como himnos. Siempre han sido simplemente una confesión humana y, 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 como aléjate de mí, lo más, lo más, la confesión más clara. En este momento soy tóxico para ti. Hágase para allá. Y la, lo que hice fue ponerlo. Pero antes fue, bésame, o coleccionista de canciones. Pero, pero esas, ese tipo de experiencias que he acumulado en mi vida son las que trato de ir a, no, no, no es el lado romántico, sino al otro lado, el lado doloroso, el lado curioso, el lado real. Mientras más, eso aprendimos con Camila, que mientras más honestos fuéramos con las canciones, más podíamos conectar. Por eso tenemos la oportunidad de hacer conciertos con tantas canciones que no fueron singles, porque la gente se enganchó de los primeros dos discos de la canción 1 a la 11. Y fueron todas esas simplemente confesiones de vida, de decir, yo soy este cabrón y no soy perfecto y a veces me equivoco y ahora, hoy te amo, hoy me duele. Y, y el chiste es nada más encontrar, todo está en la manera de encontrar las palabras correctas para meterlas en tres minutos en esa cosa. Claro. Pues ahora lo han hecho increíble. Y además, sí creo que, digo, no tengo el gusto de conocerte tanto como, como quisiera, pero bueno, hoy puede ser un gran inicio. Y este, pero siento que eres bueno para el amor, o sea, que hay mucha intensidad, ¿no? Has tenido parejas que también quiero platicar, las cuales, la verdad, además tienes muy buen gusto, la verdad. No, lo que pasa es que tengo, tengo mucha suerte, soy un vato con más suerte. Llegan solitas igual como las canciones. Pero también hay momentos de amor y hay momentos de sufrir, ¿no? En la secundaria no me hacía caso nadie, ¿eh? ¿Ah, sí? Nadie, ni una novia. ¿Y ya componías o no? No. ¿En tu caso hacías música cuando estabas en la secundaria o no? Desde niño, sí, desde niño yo creo que, no sé, la primera canción que intenté escribir fue como a los 15 años aproximadamente. Creo que sí, o sea, como que intentaba, era, realmente la música siempre ha sido esa necesidad, ¿sabes? Siempre lo he visto como un fuego interno que realmente me quema, ¿sabes? Es como esas ganas de, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y te quema y tienes que hacerlo, no hay otra opción. Entonces, creo que la música siempre ha sido como eso para mí. Ha sido un fuego y algo que me lleva a hacer las cosas que a veces no te imaginas que puedes hacer, ¿sabes? Lo que explica Mario, que de repente escribir una canción no es que se pretenda que sea un himno, no, que sea una canción que todo el público cante, viene desde lo real y lo que sucede después pues ya es como una cuestión del universo, del destino. Claro. Oye, Pablo, ¿y en tu caso el cuerpo de la guitarra jaló otro tipo de cuerpos? Pues fíjate que, o sea, yo siempre fui enamoradizo, pero súper tímido. Entonces, o sea, tenía amores platónicos y nunca, nunca le decía nada. Y luego cuando de repente ya les declaraba, ya me tenían en la friendzone. Entonces, o sea, siempre fui así como me tardé en lograr como que tener una novia. Y yo creo que descargué todo eso en la música. Y también, te digo, siempre fui muy tímido y la guitarra hizo que ese nerd de la escuela, tímido, de repente, lo invitaron. ¿Se volvió la cool? Pues ya me invitaban a las fiestas porque tocaba la guitarra y tenía una banda de rock. Y entonces de pronto... Y se volvió el hombre sexy de la... De pronto ya era cool. Entonces ya tenía un poco más de atractivo. Y sí, siento que la guitarra me dio esa seguridad. Claro. ¿Hubo algún momento dentro de Camila que los tres, digo, me imagino que no sé si simultáneamente, pero que los tres estaban solteros cuando estaba así en la locura los primeros dos discos? Sí. No sé. Y sí se aprovecha uno. Yo a Mario nunca lo conocí soltero. Ya regresó el jacarandoso, güey. Sí, o sea, perdón, señora, ya. Perdón. He's back. He's back. He's back. Es que su primera entrevista, juntos, otra vez, estamos descubriendo, estamos levantando las cosas que fueron pasando, ¿no? Pero se aprovecha, o sea, no se aprovecha porque no se oye muy feo. Más bien, uno puede aprovechar este romanticismo, esta fama, este auditorio nacional, este foro sol, y decir que las mujeres como, no, yo quiero con ellos. Es decir, pues yo también hoy sí quiero contigo. No es que te aproveches con mala intención, ¿no? Pero yo sí siento en mi caso que eso... Yo no chequeé, me chocaron eso. Pues que sí, de pronto ya no había que hacer tanta labor, sino que solitas llegaban. Y pues, obviamente, a esa edad, y estando soltero a los veintitantos, en tu primera gira, pues obviamente, pues, lo disfrutas. Claro, no, bueno, pues oye, después de... O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no disfrutar? Claro. Estás en cabrona, güey. ¿Cómo no, güey? Por todos los años, pero... Pero que se vino la vida a disfrutar. Pues eso se vino. Claro, claro, oigan, ¿cómo empezó, Camila? Porque tengo entendido, bueno, que ya escribías, evidentemente la idea era producir, pero ¿cómo fue así el primer, primer momento, no? Creo que había un disco amor. Hice un disco solista, que fue un fracaso total, pero me enseñó muchísimo. ¿Cuántos años tendrías más o menos? Tendría diez, y en el veintiuno, dos mil veintiuno, y vendía unas, vendía unas doce mil copias. Ok. Eso fue totalmente desastroso, pero aprendí muchísimo. Bueno, ¿qué, doce mil copias? No. O sea, de habladas hoy. En el que peor vendía, eran cincuenta mil. Ok. O sea, fue malo, malo. Pero aprendí muchas cosas de todo lo que no debía de hacer. Ok. Y eso, cuando conocí a Samo, yo ya venía escribiendo canciones, este, después por un casting llamamos a Pablo. ¿Cómo conociste a Samo? Venía desde, yo estaba produciendo el disco de Rayleigh, en la luna se llamaba. Este, y... Con la canción de Desde que llegaste, ¿no? Desde que llegaste, Amor del Bueno. Podríamos decir que esa Desde que llegaste fue así como el primer éxito que cantó alguien tuyo, o bueno, producido tuyo muy fuerte. Sí. Producido, ¿no? Calimba también ya venía de hacer cosas con él. Y este, y siempre había yo hecho los coros de mis producciones, pero en esa canción ocupaba una voz diferente. Y entonces Rayleigh dijo, no, pues, Samo canta cabrón, que es con quien trabaja. Samo era el coro... Estuve con Rayleigh, sí, claro, estuve con Rayleigh, sí, fue una gran etapa. Y llegó el negro al estudio y se puso en el micrófono y este güey tiene una voz tan opuesta a la mía, que la bocina se hacía así cuando cantaba el güey. Entonces decía, cabrón, y este... Y cuando lo intenté doblar, el negro canta... Ah, ¿ya vamos a hablar de esas cosas? No, espera, espera. Dígame, ¿por qué me sirve? No, no, tequila, digo. Migo, tequila más, me está diciendo mentiras. No fue ese día, hermano. Ese día no fue, luego les cuento. Les quiero explicar, les quiero explicar por qué, de dónde realmente se descubrió Camila, porque todo salió cuando los coros de Samo, quise hacer un segundo coro, porque siempre produzco así, voy sumando voces. Y el señor canta tan bien que al hacer dos voces tan perfectas se anulaban. Entonces lo más que podía grabar de él eran dos voces y las demás ya empezaban a... Entonces dije, no, por ser tan iguales, él vibra tan igual, tan perfecto, entonces dije, no, no. Entonces ya me metí yo a cantar y cuando me subí sobre su voz, esa cosa creció y dije, ah, cabrón. Entonces a la semana le dije, a ver, ¿por qué no cantamos esta canción? Y vi que había una química y que él tenía todo lo que yo no tenía. Y dijimos, esto puede funcionar y buscamos un guitarrista, hicimos un casting y dijimos, no queremos a nadie novato. Tiene que ser alguien que ya haya girado. Súper pro. Porque venía de girar con Rey. Y que sea guapo, obviamente, hasta que sea guapo. Claro. Esa era la prioridad. Y que lo aprovechen en el momento que hay que aprovecharlo. Y en eso armamos un casting, llegó Pablo como primero, después de él llegaron como... Entonces él fue el número uno. El número uno. Y después de él llegaron como otros ocho. Ok. Y sin duda nos dimos cuenta, Samu y yo, que era él el correcto. Y nos sumamos, empezó a sonar eso de volada. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una banda? Y luego a los dos días renunció y se fue. ¿Renunciaste de Camila? Sí, renunció. Porque yo estaba estudiando música. Yo me fui de San Luis a la Ciudad de México a estudiar una carrera formal en producción musical, ingeniería en audio. Y iba apenas en el cuarto semestre cuando me llama Mario y me dice, oye, te quiero audicionar para... Ni me dijo para qué. Entonces yo llegué a su estudio. Tú no lo conocías nada más. Yo lo ubicaba ya de su disco solista y como productor. Y dije, ah, pues... El disco menos vendido de la historia lo sabía. No, no, pero la verdad me gustaba mucho lo que hacía Mario. Entonces dije, qué chingón. Claro. Vamos a su estudio a ver qué onda, ¿no? Y entonces fui, audicioné, me invitaron a ser parte del proyecto. Empezamos a grabar los demos y todo. Y llegó un punto en el que yo los vi ya muy comprometidos a buscar un contrato con la disquera, irse de gira y empezar todo. Y me faltaban todavía dos años de mi carrera. Mis papás me estaban pagando la carrera y yo sentí un compromiso muy grande con ellos. Y conmigo mismo de terminar una carrera y no dejarla a medias, ¿no? Entonces, en ese razonamiento les dije, ¿saben qué? Yo creo que no me va a dar tiempo de hacer todo. Necesito terminar mi carrera. Y les dije, pues, no les quiero quedar mal. Yo creo que no me puedo comprometer a esto. Dijeron, ok, bueno, está bien. Espérame, paréntesis. ¿Se enojaron? Ustedes se conmigo, ya habíamos encontrado a este güey que es un chingón. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Se sacaron de onda? Pues, no es que nos, o sea, vamos, entendemos que el proceso de una carrera y también en momentos específicos, ¿no? Que estaba pasando un momento específico, lo entendimos. Pero realmente sí nos preocupó un poco porque ya teníamos como realmente el concepto como ya. Y también cuando armas algo y de repente erra, se va a decir. No estábamos tan avanzados, ¿verdad? No estábamos empezando a ensayar. Como que fue buen tiempo donde dijo, bueno, yo pensé, bueno, pues. El segundo del casting. Y llegó un momento en el que, bueno, a los dos días de eso, me fui a San Luis y, pues, estaba ahí. No Missouri, no Potosí. Potosí, sí. Me fui a San Luis, a casa de mis papás, con mi hermana, y les puse el disco del... De la banda que acababa de renunciar. Exacto, los demos que habíamos hecho de Abrázame, coleccionista de canciones. Teníamos como You Got My Love. Teníamos tres canciones grabadas en demo. Guitarra, piano y voces. Y mi hermana me dijo, o sea, neta, acabas de decirles que no. Dijo, esto está increíble. No seas tonto. Me dijo, este, ¿por qué te estás quitando la oportunidad de estar en un proyecto tan padre, que tiene magia, que las canciones están padrísimas? Si terminas o no la escuela, vale madres. O sea, toma esta oportunidad. Y fue como mi ángel de la guarda que yo la escuché y le dije, tienes toda la razón. Y le hablé a Mario, le dije, oye, ¿todavía puedo? ¿Todavía no? ¿Todavía se puede? Me dijo, sí, güey. Aunque después nos vayamos a separar y a regresar y a separar, pero ¿todavía se puede ahorita? Imagínate, no tengo idea dónde estaría si no hubiera pasado eso. ¡Guau! Y entonces ya cuando tú le dices sí y arranca. Sí, no, que en algún momento, cuando me dijo que no, en algún momento dije, vamos a dejar que respire sus decisiones. Y así es Pablo, así es él, o sea, lo conozco ya tantos años y él piensa mucho las cosas y al final se avienta. Pero para eso tiene a sus hermanos que también somos más aventados. Y él también, yo voy de repente al precipicio y me dice, ven para acá, güey, te vas a matar. Y sí, tiene razón. Oye, al principio se iba a llamar el grupo Altavoz. Sí. No teníamos nombre, yo recuerdo que vi el speaker, vi el teléfono y dije, ¿Qué? 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 Porque hicimos una lista de nombres y buscábamos los nombres y buscábamos los nombres y al final, pues, o sea, revisamos. Es un año, un año ensayando las canciones y todavía no teníamos nombre. No, y ya era de, tienen que sacar el tipo sencillo, un, dos, tres, Altavoz, era lo que estaba. Entonces, realmente creo que ha sido un proceso muy curioso de Altavoz a Camila, dices, ¿cómo fue? Creo que no podíamos utilizar Camila, ¿no? Pero ya sabían, ya sabían. No, Altavoz estaba ocupado. Altavoz. Altavoz estaba ocupado. Altavoz estaba ocupado y teníamos ya la premura, habíamos salido con, con este, con el single, con Abrázame. ¿Los habían salido? En esa época se imprimían los CDs y se llevaban a la radio. Ya se había impreso, o sea, no sé cuántas copias de ese CD se había repartido. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, Altavoz. Y luego, este, Diego Laviada, de Sony, nos avisó, oigan, ¿saben qué? El nombre de Altavoz está ocupado. Y ahí dije, ya empezamos con la pata izquierda, el señor de fracasos, ahí está otra vez. Y ahí sacaron todos los discos y dije, fuck, ahora, ¿cómo? O sea, y volvieron a poner todos los discos con el nombre, dijeron, el único nombre que está libre es Camila. ¿De los que ustedes habían hecho la lista? Como que nos mandaron una lista de ellos, de los que estaban libres, y dijimos, rápido, el primero que esté libre, vámonos, porque estamos ya. Pero, pero, ¿quién escogió el nombre Camila? Era como el primero de los que nos gustó, que estaba libre para ocupar. Ok, pero originalmente, ¿quién dijo Camila? No me acuerdo. Polfora, Polfora. Llegó el momento de la I.R. Polfora lo propuso. A Polfora. Pero no me acuerdo quién de los tres dijo que sí. Escairo y el director de Sony, ¿no? Sí, la I.R. llegó y nos dijo, ¿por qué no se llaman Camila? Dijo, siempre he soñado con un, con un grupo. Exacto, que se llame Camila. Tengo un nombre de mujer. Exacto. Se llame Camila. Entonces, como que fue una sugerencia del Polfora, que en ese momento era nuestro I.R. Y nos pareció extraño, de repente, ¿no? Como que te dicen cualquier nombre y no tiene sentido. ¿Por qué no le ponen Juana? Exacto. Pero creo que la música le da forma también al nombre. O sea, que no es cierto, porque yo alguna vez escuché que era, que era el nombre de la hija de David West, ¿qué tal? ¿no? No, no, no. No, no, realmente fue una, una urgencia para salir a la calle. Y retiramos todos los discos con altavoz y salimos con Abrázame. Y al mes fuimos a Guadalajara, a un festival de radio. Y pues yo iba con el sabor de boca de mi disco pasado. Yo sé lo que es subir y que nadie cante una canción tuya. ¿Sabes? O sea, es horrible. Me han, me han, me han chiflado, me han bajado en una Pepsi. Yo he estado ahí y he sentido lo que es no gustarle a alguien. Entonces, me di cuenta que no tenía nada que ver con el, que tenía que trabajar en las palabras. Que tenía que hacer canciones que, que me, que me hicieron sentir escalofrío. Y con el talento de Samu y con el talento de Pablo, todos nos subimos en un ovni. Y estamos acá otra vez, después de 20 años. ¡Guau! Oye, entonces, bueno, arranca esa primera parte. Dicen que vamos ya como Camila. Este nombre, si tienen derechos, cambien los discos. Vamos. Y todo bien. De repente, Abrázame, tu número uno. Coleccionista de canciones, número uno también. Ok. Y las ventas, ya fui yo a preguntar. Dijo, oigan, ¿cómo vamos de las ventas? Pues, llevamos 30 mil. Dije, ya es el doble de lo que yo vendí. Pero, y le dije a David, ¿cuántos son lo necesario para que nos hagan otro disco? Con que no nos corran. Ok. Este, me dijo, son 50 mil. Y llevamos 30 mil. Ok. Y a los meses sacamos una canción que se... La disquera como que se empezó... Aunque íbamos en número uno, estábamos con Abrázame, número uno. Estábamos con Coleccionista, número uno. Pero no estábamos vendiendo discos. La disquera se junta y hace como una votación. Y dicen, bueno, estos tres chicos, ¿qué? ¿Los sacamos o les ponemos una ficha más? ¡Qué nervio! O sea, perdón, nada más para entender. O sea, las canciones se escuchaban en muchos lados. Se escuchaban en el radio. La gente les gustaba. Pero no, la gente no iba y no compraba el disco. El primero fue Abrázame, ¿no? El primero fue Abrázame. Y fue como un proceso que realmente como que estaba pasando, pero no. Entonces, era un poquito como que sí o no. ¿Me explico? Lo que dice Dom. Me explico. Era realmente eso. Y creo que a veces se puede imaginar que Camila desde que empezó fue como, boom, vámonos. No, también fue un proceso de ir despegando, ¿sabes? Como un vuelo. Ok. Ir despegando. Y tuvimos, recuerdo que tuvimos que hacer showcase Guadalajara, Ciudad de México, invitar a la compañía isquera, que viera también lo que estaba pasando con el público. Sí recuerdo que hicimos aquí en Ciudad de México, ¿no? Tocamos tantas veces. Estábamos como trapos exhaustos. Pero después le ponen la ficha. Dicen, vamos con una canción más. Vamos. Y escogieron todo cambió. Y a los dos meses vendimos un millón de copias. ¡No! Sí. De 15 mil a un millón. A ver, voy a hacer un paréntesis. Abrázame, ¿cómo nació? Porque Abrázame fue como el kick-off, como el inicio de todo. ¿Cómo nació Abrázame? También, Abrázame también fue un par de aguas en mi vida como compositor. Fue una canción que escribí en 10 segundos, en 10 minutos. Fue algo, no sé, yo siento que... Oye, pregúntame, ¿cuándo haces esto ahorita, estás haciendo las pisadas reales? No, 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 no. Ah, que dije, no, mames, estás muy cabrón. No, 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 estoy ansioso de decirte las cosas, cabrón. Ah, porque yo agarro, o sea, dije, capaz que son tan genios que agarrías esto y me la está tocando la de veras. No, no, no. Y tú te la estás imaginando toda la canción también. Él también está así. ¿Qué estabas haciendo? Yo Abrázame, que decías que fueron 10 minutos. La escribí muy rápido y me di cuenta que había cierta magia en las cosas sencillas. Yo venía de hacer un disco bien complicado de productor, de muchos coros, de mucha cosa. Y en esta ocasión Abrázame era una canción tan simple que confesaba algo, un miedo a perder a una persona. Y se la canté a Samo, la cantamos con Pablo y en, no me acuerdo, en tres segundos, los tres la ensamblamos, se mejoró. Estoy acostumbrado como productor a decirle a la gente qué hacer. Y con los señores no tuve que abrir la boca. Fue tan bonito ver nada más como el negro aportaba todo ese talento que tiene y Pablo también. Y con lo que yo traía se empezó a hacer una cosa tan particular que quisimos mantener la particularidad cerrando las puertas. Nos encerramos como los tres, como timbac, y dijimos los teclados y todo lo que hay, las laptops, todo para afuera. ¿Qué tienes? Una gran voz, una guitarra increíble y hay canciones y hay música. Usemos eso, esos son los ingredientes que tenemos para sacar este pastel. Vas a ver a esto, es lo que hay. Y ahí salió. Y ahí salió. Oye, siempre he querido preguntar esto. Antes, porque tú le has compuesto, no sé si los tres, pero en tu caso sí sé que has compuesto muchas canciones que han cantado muchos otros artistas. ¿En ese momento ya habías hecho éxitos para otros artistas? Pues había hecho lo de Kalimba y lo de Rayleigh y tal, pero sí, Camila, fue el primer momento donde yo vi cómo se volcaba un estadio cantando una canción. No, no sé a mí, sino a las canciones. Ok, pero haz de cuenta, ¿ha habido un momento donde de repente se escribe una canción, otra canción, le pega, pega con otra persona que le pusiste la letra y la producción en su boca y de repente es como de, ay, me gustaría hacer yo, o sea, yo la escribí, yo la hice, yo la produje y esta persona está cantando arriba del escenario, se siente eso. Hablando de eso, un día me habló Paul Forat y me dijo, güey, las Hatch están en otro rollo. Claro. Quiero que les escribas una canción a las Hatch. Yo todavía no conocía a ni a Pablo y a las amo. Entonces me dice, Paul, ven a cantarles al camerino de otro rollo. Les canté Abrázame, Jordi, en el camerino de otro rollo para ver si la querían cantar ellas. Y me vino con cara de, estamos apuradas, nos estamos pintando, tenemos un programa importante. Y estaba un flaquito aquí cantándonos una canción que dice Abrázame, pues no me hicieron mucho caso y se fueron y yo me fui con mi canción y aquí estamos. ¡Guau! Mira que. También, igual si lo hubieran querido grabar, firmar, a lo mejor no hubiera comenzado este proyecto con ellos. Fíjate que lo que estaba pensando ahorita fue lo mismo que dijiste, dije, bueno, quizás si hubieran llegado a agarrar Abrázame, pero la verdad es que ustedes tres juntos tienen tanto talento que si no hubiera sido Abrázame, pues hubiera sido quizá otra o todo cambió o este, no sé. ¿Quién sabe? Pero todo es perfecto. La manera en la que se va alineando todo, por algo pasó. Sí. O tu hermana también. Definitivamente, yo creo que cada quien, desde donde venía, veníamos caminando un camino lleno de muchos sueños y de muchas ganas de hacer cosas dentro de la música. Claro. Como que creo que esta carrera siempre, hay alguna persona siempre dicen, pero quería ser artista y creo que esta carrera nos elige. No es que queríamos ser artistas, es que naces artista y esta carrera te elige. Entonces, de manera. Ah, qué bonito eso. De manera, o sea, en distintos caminos, con distintas vivencias, en distintos lugares, veníamos caminando ese camino y nos topamos en un punto, pero creo que se juntan tres corazones que venían soñando con seguir haciendo música, que saben que la música los acompaña. Me explico, que te va a empujar. Entonces, creo que eso es lo que sucedió aquí. Cada quien, de manera distinta, íbamos soñando, íbamos queriendo llegar a ese lugar donde pudiéramos sentir la música como lo sentimos en el momento en el que nos juntamos los tres, ¿no? Amigos, hoy quiero presentarles el nuevo Prius, que bueno, es la quinta generación del auto híbrido más vendido y la verdad es que está rompiendo el molde a lo grande, pero a lo grande. Fíjense, este auto híbrido tiene muchísima potencia porque tiene un tren motriz híbrido de quinta generación que te da hasta 196 caballos de fuerza, imagínense, 196 caballos de fuerza. Esto hace que puedas ir de 0 a 60 millas por hora en solo 7.2 segundos, imagínense. Además, es más eficiente en combustible que nunca, que nunca. Pero bueno, no se trata solo de consumo de gasolina. El nuevo Prius tiene un estilo moderno y un diseño frontal que le da un centro de gravedad bajo, lo que resulta, bueno, en un rendimiento todavía aún mejor. Además, tiene algo fantástico que son los modos normal, eco y sport, así como un motor de cuatro cilindros y dos litros. Bueno, en fin, el nuevo Prius es realmente emocionante para manejar. Es más rápido, más divertido y una maravilla a la hora de estar al volante. Así es que, bueno, visita toyota.com diagonal español diagonal Prius para saber más. Eso es, toyota.com diagonal español diagonal Prius. Les va a fascinar. ¡Salud! Oigan, hubo un momento cuando se separaron que no había manera de hablarse, así de, güey, no hay manera de que nos hablemos. Creo que más bien hubo como ese espacio de manera natural, ¿sabes? Nunca hubo como algo, una fractura tan profunda como para realmente sentir eso de no hablarnos, pero creo que fue de manera natural. Y yo creo que el tiempo, el destino, la vida es muy, pues es muy sabio, es muy sabio el destino. Y creo que ese espacio nos sirvió a los tres. También para vivir experiencias distintas, para tener tiempo para nosotros, también para crecer como artistas. Yo esos 10 años como solista creo que como artista me siento en este punto mucho más fuerte también. A veces piensas que el éxito radica en cuántos premios recibes, ¿no? En la carrera, hablando de la industria, probablemente sí se ve desde esa lupa. Pero cuando lo ves desde la pura esencia de un artista, vives cosas que te hacen fuerte, ¿no? Y que no necesariamente es recibir premios. Entonces, como artista creo que en esos 10 años me hice mucho más fuerte y disfruté momentos que necesitaba. Y crecí como ser humano y hubo muchas cosas muy valiosas. ¿Se llegaron a encontrar en algún lugar público, algún evento, o algo así, cuando ya no estaban separados y de que... ¡Uy! ¿Cómo es de tamaño? ¿Qué hacen estos? ¡Ay, Pablo! Suelten, me hacen daño. Muy al principio de cuando nos separamos. No mientas, no mientas. No, ¿te acuerdas? No mientas. Samo sacó su primer disco solista, nosotros el primer disco como dúo. Y coincidimos en un festival de radio. Y nos dijeron, va a estar Samo, no sé qué. Y este... Pero nos decían como con miedo, ¿no? Oigan, va a estar Samo. Dijimos, todo bien, todo bien. Y nos lo encontramos, la verdad nos dimos un abrazo. ¿En dónde se usaron los pasillos? En los pasillos, por ahí, afuera de los camerinos. Fue un abrazo, no platicamos mucho, pero fue como... Aquí estamos. Es que tiene razón Samo, o sea, nunca hubo algo... Algo que fuera catastrófico. Creo que la ruptura también fue parte por el cansancio que teníamos. No fuimos responsables los tres a la hora de todo el trabajo que llegó. Nadie tuvo el tiempo de decir, paremos un poco, no se pueden tener 20 shows por mes. No es sano. Entonces, siento que después de 10 años, como dijo Samo, con el tiempo, todo mundo aprende después de la pandemia a uno... A mí, en mi caso, mi vida cambió, mi chip cambió, y me adentré en esta oportunidad de perdonar genuinamente a un hermano que quiero, de volver a compartir con él y con Pablo la música, de dejar el ego a un lado, y si somos dueto, y si está el solo, y fuck it up. No importa, güey. Es hacer música, recordar que la voz de Samo sostiene perfectamente bien a la mía, y entonces vamos los dos siempre así, cantando, y se siente tan bien. En mi caso también crecí bastante como artista, al grado que después de cantar con Samo tantos años, y después tener yo que cantar todo yo, fue como muy difícil, pero también uno vuelve ahora con mucho más tablas para estar mejor que nunca, al Señor lo veo mejor que nunca, a mi carnal también, y creo que es un momento valioso de los tres, de estar de vuelta con canciones que hoy tenemos otra vez cosas que decir, y el amor nunca se perdió, hemos sido hermanos toda nuestra vida, y eso se lleva. Claro. Es como de sangre. Ahorita les voy a preguntar exactamente ese inicio del final, o del pre-final, porque afortunadamente no fue un final. Me voy a regresar un poquito antes a cuando estaba toda la, cuando empieza a pegar fuertísimo la banda, cuando empieza a ser una locura, yo me acuerdo de Todo Cambió, ¿qué habrá sido Todo Cambió? ¿Cómo qué año? 2007, 2006, 2007. ¿Cómo nació Todo Cambió? A mí me, un día se los dije en el radio, no sé si se los dije a ustedes como dueto, a ti solo, o a los tres, ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo cuando salió Todo Cambió, yo decía, esto es como una canción muy elevada, más allá de la letra, que es muy linda, y que es muy llegadora y muy fuerte, yo decía, hasta la parte musical, como que yo decía, yo no sé nada de música, bueno, no nada, pero sé poco, nada comparado con ustedes, pero decía, como que esta canción tiene hasta otra métrica, o sea, como tac, 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 en el coro, y tal, decía, esto es como de un grupo ya muy pro. ¿Cómo? ¿Es así como nació Todo Cambió? Todo Cambió, estaba en mi casa, y tenía una foto a blanco y negro, y yo estaba viendo, ya tenía tiempo trabajando en una canción, yo quería hacer una canción que hablaba de una foto, y esa foto estaba en blanco y negro, entonces, estaba viendo Ray Charles, la película, cuando salió en ese tiempo, y cuando salió la canción de Georgia, Georgia, dije, ah, cabrón, puse pausa, y bajé y me decía, como que eso me inspiró, me dio, y cuando hice la melodía entera, subí y despausé la película. ¿Cómo crees? Y así, y recuerdo que era como, yo ya soy, y era ese corte, antes que pasen más, era una necesidad de los tres de retardar la caída, de ser tan emocional la caída, que retrasamos todo un compás, y se siente tan raro, y tan especial, que fue memorable. Pero lo hicieron a propósito, porque el tiempo contigo, amor, era como decir, wow, esto es como una genialidad, que se oye chingonsísima, era lo que yo pensaba cuando lo oí por primera vez. Sí, hay como un espacio extra entre el verso y la entrada del coro, que no está, si lo ves como cuadrado, no está cuadrado ahí. Ajá, exacto. Y Mario es increíble, porque Mario no racionaliza eso, no tiene como la, no es que se haya metido así, decir, voy a agregar un compás de siete octavos, o cosas así más técnicas. ¿Qué era lo que te iba a decir? Sí, doctor. Lo sabías así un principio, pero no quería mencionarlo. Como su feeling lo llevó a extender ese tiempo un poco más, y ya después cuando estábamos haciendo el tempo map, descubrimos cuánto era, pero eso no vino de racionalizarlo, sino de sentirlo, y eso es lo increíble de la música, cuando nace de una forma tan auténtica. Ok. Sin Bandera estaba antes, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que de repente decíamos, como que la gente decíamos, es que hay como un nuevo grupo como Sin Bandera, pero está con todo, y de repente me digo, ya evidentemente a ambos grupos los quiero mucho, y este, pero de repente los comparaban mucho, ustedes lo notaban, era como de, ay, esos de Sin Bandera están haciendo algo parecido a lo nuestro, o nosotros estamos haciendo algo parecido a lo de ellos, o todos nos ubican en el mismo estante, ¿cómo era? Pues yo creo que... ¿Unos lloran más que otros? Creo que desde el principio sabíamos que iba a haber la comparación, y trabajamos en romper las diferencias, tratamos de darle a Camila un toque un poco más rock, un poco más The Edge, en la parte musical, que sí tuviera la parte romántica, pero que la miel se... Se derritiera en lava volcánica, güey. ¡Exactamente! ¡Ensamen! Perdón, perdón, perdón. Ya no le dan más The Edge. No, no escucha, pero creo que sucedió de manera natural, o sea, como que cada quien puso lo que traía, o sea, tú lo que traías, Mario lo que traía también en la cabeza, y lo que quería... Pero el resultado fue una banda un poco... Como una mezcla... Como un toque más de rock. Más aguerrido, más como... Sí. Y fue muy loco, porque justamente al poco de que salimos, sin bandera, se separaron. Entonces hubo como un crossfade, ahí una transición. Sí, es cierto. Y en esa transición, ellos nos abrieron las puertas de su escenario, y nos permitieron abrir sus conciertos en Sudamérica. Nosotros no sonábamos todavía en Sudamérica, y les abrimos los conciertos en Argentina, en Chile, en varios países, y se portaron súper buena onda con nosotros. Así que siempre les hemos tenido mucho cariño, mucha admiración. Y bueno, años después, Mario y yo hicimos como dúo la gira con ellos. Cuatro latidos. Cuatro latidos. Pero bueno, sí, en ese principio, sí había ese miedo de que fuéramos para los medios y para la gente, otros sin bandera. Entonces sí trabajamos en tratar de salirnos, de ahí y encontrar nuestro propio lugar. Sí, más bien al contrario. No hay, nunca ha habido una rivalidad, sino al contrario, siempre ha habido una afinidad. Camila y sin bandera vienen en un momento donde, donde todas las disqueras servaban gente muy guapa, y si no estabas guapo, no tenías posibilidad. Entonces, de repente, teníamos un contrato discográfico y no nos veíamos como los demás. Pero creo que teníamos canciones con más profundidad. ¿Fue alguna vez eso un problema en las disqueras? Que dijeran, hijas, no, es que queremos otro look. No. Yo creo que, yo creo que sí vivimos como esa transición más bien de donde, bueno, no sé, Dom cuando hizo el disco solista, pero. Yo era guapo en ese tiempo. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Pero cuéntenme. Oye, pero cuéntenme ustedes. No, pero definitivamente yo creo que cada quien, hablando, hablando como esa comparativa, no creo que cada que en este medio siempre hay muchos. O sea, hay demasiada inseguridad, no? Al que tienes junto a ti es como que será mejor que yo y que si canta mejor o que si se parece o que si es competencia o no. Creo que la vida nos dio un sonido, nos dio un talento completamente. Sí, necesitamos a la música, pero cada quien tiene una personalidad tan definida que nadie puede ser nadie. Me explico. O sea, tenemos yo soy Samo, Vélez, Mario, Pablo, Leonel, Noel, Juan, Petra y Lupe. Me explico. Cada quien tiene como que su su perfil, su sonido. Hay un sonido en la voz. Hay una forma de tocar. Hay una forma de ser. Me explico que eso creo que si nos 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 hace únicos y de repente como que en este medio hay mucha inseguridad de competencia. Nadie compite con nadie. Cada quien tiene su sonido y al final, aunque cuidemos como ese lo que decía Pablito, como de no ser similares a alguien. Al final hay una esencia que sale a flote. Y yo creo que sin bandera nos, nos facilitó, abrió una puerta en la música en la que lo que dijo Mario. O sea, quizás antes de sin bandera, las disqueras buscaban al boy band donde todos fueran guapísimos y que bailaran y cantaran y todo esto. O sea, está diciendo que sin bandera son feos. No, que nosotros somos feos. No, pero estoy diciendo que sin bandera permitió dar este, o sea, fue como un grupo que fue exitoso sin ser el boy band. Fue exitoso porque tuvieron grandes canciones y hablaban del corazón. Y eso a la disquera le abrió como el panorama de decir, ok, firmemos grupos sin fijarnos tanto en la imagen. Oigan, empieza todo el éxito. Es una locura. O sea, sí, definitivamente, pues, lo que han hecho como grupo verdaderamente ha, o sea, sale del parámetro normal. Sinceramente, fue, ha sido y seguirá siendo, estoy seguro, una locura. Este, pero empieza el éxito y el trabajo, y el trabajo. Ya me platicaron un poco que de repente se había una parte donde estaban solteros, donde seguramente después había parejas, este, empiezan todas las complicaciones, pero tanto trabajo, porque me acuerdo después de Viña del Mar, luego, bueno, al principio los metropolitans, luego, por hoy, ¿no? Era 37, 28 conciertos por mes. eso, 27, 28 conciertos. 28. De verdad, nos poníamos a llorar a veces en las camionetas, o sea, nos avisaban de esto, esto, y revisabas el calendario y decías, solo dos días libres, y, o sea, era realmente un poco, o sea, a veces frustrante, dumb, este, en los balcones de los hoteles, tenías que pedir balcones. Ya cuando lográbamos dormir cuatro horas por noche, ya era así, wow, cuatro horas por noche. Yo acá era... ¿Cuatro horas por noche qué, perdón? Dormir. Sí. Si veíamos que teníamos la oportunidad de dormir cuatro horas en la noche, ya era wow. Sí. Fuimos irresponsables. Sí, es así. Nos aventaron tanto trabajo y dijimos que sí, que sí, porque siempre había esa amenaza de, es que es el momento, o sea, es ahorita, y si no lo haces, mañana no te van a querer entrevistar. Y atrás ustedes hay, cosa que en su caso no es así, no es como de, todo lo, hay tres, hay miles de grupos de tres chavos, pues no, en realidad no es cierto, pero uno nunca sabes cuándo va a acabar, ¿no? O sea, cuando fuimos a otro rollo en ese momento, recuerdo que fue una, nos preparamos muchísimo y yo no dormí esa noche, o sea, sabía que mucha gente nos iba a ver al día siguiente, y que si no conectábamos bien, si no lográbamos esa conexión, la tela es fría, lograr conectar por un pinche cable y convencer a mucha gente es muy difícil, y ese día sucedió también, en otro rollo cantamos todo, cambio yo me acuerdo, y este, yo recuerdo que vi un momento a Rosana Arbelo, cuando cantó con Ortiz de Pinedo en un programa que tenía él, y Rosana se desaventó, yo no puedo estar sin ti con guitarra y voz, yo al día siguiente fui a comprar el disco, y dije, ¿cómo es alguien que puede causar eso? Este, que te haga ir a querer comprar un disco, entonces, yo decía, ojalá y esta noche en otro rollo, con Camila pase eso, o sea, que logramos que la gente haga, quiero ir a comprar esto, ¿y qué crees? Que sí pasó, que sí pasó, claro, no, por supuesto que me acuerdo que pasó, me acuerdo perfecto, además cuando ustedes fueron a otro rollo, ya estaban en la boca de todo el mundo, ya la gente lo cantaba, pero bueno, sí verlos en vivo, tranquilos, y mira, qué padre saber el otro lado de la historia, porque uno era como, ay mira, viene Camila, bienvenidos, chavos, pasen tal, tal, y no sabes toda la preparación, el nervio, lo que hay, atrás de, pues todos estamos viviendo tan rápido, en nuestro, en este medio, que luego no te detienes a pensar, ¿cómo le hacían con las voces? Digo, no sé si la tocada es lo mismo, pero sí sé que si uno no duerme, la voz se hace fumada, entonces, 24 fechas en un mes, durmiendo 4 horas, ¿cómo lo resolvía? Ahorita me lo preguntas, y me pregunto igual, ¿cómo le hacemos con las voces? Porque, si es, si es cansado, ¿no? Dar concierto, tras concierto, tras concierto, acabamos en algún momento, en la gira en Estados Unidos, bastante mal, o sea, Mario y yo, los dos, estábamos, pero una cosa que no podíamos cantar, yo me acuerdo haberme tomado, no sé cuántos tequilas, y vocalizando contra la pared, así de, tengo que cantar, tengo que cantar, ¿sabes? Claro, por lo menos si cantaba mal, no lo sentía tanto con el tequila, ¿no? Pero de verdad, sí, sí fueron, fueron momentos, de repente, en los que no sabías, o sea, sí, por supuesto que la voz necesita descanso, y lo que dice Pablo, de esas cuatro horas, pensaba que me mentía yo en la mente, pero de verdad, lo que dices es real, cuatro horas para mí, para nosotros, eran, wow, dormí cuatro horas, y despertaba con taquicardias, o sea, una cosa que en la madrugada desperté, en algún momento van a aprender a recoger aquí, o sea, porque era del cansancio, era de realmente de estar como en un, y no nos quejamos, porque la verdad, la carrera es una bendición, y la música es maravillosa, pero el exceso de trabajo, de repente, sí nos afectó un poco, en cuestión salud. Yo recuerdo esos shows, esas giras, por ejemplo, de 27 shows en un mes, y que al cuarto show, Mario ya estaba sin voz, y le escribía a nuestro manager, oye, ya no puedo cantar, ¿qué hacemos? No, pues no se puede cancelar, y llegaban, me acuerdo, varias veces, que nos mandaban doctores al hotel, y ahí le inyectaban, cortisona, cortisona, y lo que fuera, para que cantara, ¿no? Una cosa que no olvido fue, cuando grabamos el video de mí, que fueron tres días de grabación, llamados a las cuatro de la mañana, muy tempranito, terminábamos tarde, sol todo el día, este, terminé con una insolación terrible, y después de eso, hicimos conciertos en Sinaloa, y no, a mí, yo de verdad, o sea, no me quejo, pero recuerdo que en la camioneta, me desvanecí, pedí un médico, y terminé con cuatro sueros, y muchos medicamentos, entonces, ya estaba, era un estadio, que íbamos a cantar con Sinaloa, no me acuerdo que ciudad, y tuve que bajar, y bajé como robot, con tantos medicamentos, o sea, tuve que cantar, terminé el show, y terminé de nuevo, temblando, con fiebre, y me tuve que quedar, en la ciudad donde estaba, en el hospital, y viajaba, todos se fueron, me quedé en el hospital, ahí, este, hasta el otro día, a las cinco de la tarde, continuar el viaje, me explico, y seguía, y luego Brasil, y vamos, o sea, era ese cansancio, de era un show, un video, y no paraba la cosa, y no paraba, oigan, económicamente valió la pena, o sea, económicamente, porque hay muchos grupos, que lamentablemente, los mandan a ir, los grupos, la disquera, no sé, no sé si la disquera, se los chingaron todos, sí, se los chingaron, o sea, que yo platico, que son mis amigos, y que quiero que diga, oye, tanta chinga, y es, no vimos, o sea, casi no vimos dinero, en su caso, no, sí, 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 hemos sido una banda bendecida, la verdad que, tenemos un equipo, en el cual confiamos, hemos sido una banda muy trabajadora, lo que tenemos, es por lo que, hemos trabajado día a día, o sea, tampoco somos la banda, que se hizo, de un, que tenemos un trillón, de streams, en una canción, y después ni uno, no, nos ha costado canción por canción, no vaya a pensar, que estamos nadando en dinero, sabes, o sea, la verdad, no, 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 es que no nos robaron, no nos robaron, comparado con toda la, no es que nos hayan robado, pero comparado con toda la friega, que te tiras, ataques de ansiedad, este, taquicardias, cuatro horas de sueño, y veo de repente, el género urbano, que se, que, o la gente, de regional mexicano, que dices, ¿cómo? o sea, me explico, si comparas, honestamente, creo que con la friega, y a punto de que me dio una taquicardia, y que me quedé ahí frío, no, no fue, no, 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 yo aquí estaría con, con cinco guarduras, y me explico, o sea, si me va a dar taquicardia, tiene el sombrero, una cosa, disco sencillo, tiene el sombrero, claro, tiene el sombrero, y yo cámbiame, lo explico, o sea, me explico, o sea, comparado que me va a dar una taquicardia, y me voy a quedar en el, en la cuatro de la mañana, muerto, claro, si comparo con eso, realmente, si, si es poco, creo que es muy difícil, compararlo, por la cantidad de trabajo, pero lo que me da gusto, es que, que fue, real, no, porque si hay gente, que les, que les pone una partida tremenda, no, yo creo que, no nos hicimos, millonarios, exacto, pero para, yo personalmente, siento que a la edad, a la que empecé, en mis veintes, que, gastaba muy poco, no tenía una familia, este, siento que, gané, lo suficiente, como para, poder sobrevivir, los siguientes años, que, en esta carrera, es así, o sea, a diferencia de alguien, que tiene un sueldo mensual, nosotros no lo tenemos asegurado, y puede, haber dos años, en los que te vaya increíble, y seis en los que no, o te cae una pandemia, te cae una pandemia, entonces, tienes que ser muy inteligente, y, y no gastarte todo el dinero, que te llegó de repente, en tonterías, Entonces, eso, sí, sí me permitió, este, pues, aguantar los tiempos difíciles, y esta carrera es de altibajos. y lo que quiero decir, es que mi papá me decía, no quiero que seas músico, porque, la ventana es muy pequeña, para el éxito, muy pequeña, y, y en mi caso, nunca lo dudé, siempre, siempre supe, que mi pasión era esta, y que, no podía hacer otra cosa, no sabía hacer otra cosa, entonces, no, como dijo Pablo, no, no nos hicimos millonarios, pero después de 20 años, seguir viviendo de la música, es una bendición, o sea, no es fácil, tantas bandas, que desaparecieron hace años, y que, y que se inventaron otro trabajo, y que nosotros, al menos podemos decir, podemos decir, nos sentimos mejor que nunca, no somos una banda, que, que creemos que la tenemos ganada, es el momento, donde hay que demostrar, que la música, hoy en día, y las palabras, tienen un peso mayor, claro, así que, este, venimos otra vez, con mucha humildad, no tenemos hecho nada, venimos otra vez, con la misma hambre, del principio, a cantar canciones nuevas, y a hacer recordar, a mucha gente, que el amor existe, a través de la música, y dance it, oye, y ahorita que decían, de tanto trabajo, y de la ansiedad, había ataques de ansiedad, había momentos, sé que de repente, había momentos complicados, no, no sé si en los tres, en el caso de los tres, pero en tu caso, es que, fui como el primero, que empezó a detonar, ese tipo de situaciones, ahora que lo veo, con la distancia, entiendo que pues obviamente, si nunca duermes en un mismo lugar, no sabes ni quién eres, todo el mundo te dice que eres increíble, despiertas y dices, ¿dónde estoy? y empiezas la taquicardia, y yo también la viví, y es, esta carrera es bien, es este, es un espejismo, es un juego, venimos a jugar un juego, Jordi, y cuando se acabe este juego, vamos a casa, y yo soy papá, y ahora mamá, entonces, este, somos tres humanos, que nos la pasamos de huevos, que ensamblamos bien, y que tenemos ganas, de volver a conectar con la gente, claro, supe también, que habías tú, utilizado ayahuasca, para medio alivianar, yo tengo ganas, de hacer ayahuasca, que todavía no he hecho, y como que me he estado preparando, para decir, estoy en el momento, creo que hoy estoy en el momento, donde me siento tranquilo, para poderlo hacer, cómo fue, cómo te ayudó, pues más bien, fue como, un parte de aguas en mi vida, este, lo hice en Tulum, fue un, es una bebida, que, que tomas, y que hace, descomprime todas las, descomprime tus cinco sentidos, entonces, puedes ver los fractales de la tierra, los trazos, este, y te das cuenta, que no son, que no son visiones, sino que, que no son alucinaciones, sino que más bien, es, es la realidad, y esta sustancia, te da la oportunidad, de, de observarlo, duras cuatro horas, en un viaje, donde puedes pasarla mal, o puedes pasarla bien, nunca nadie está listo, para hacerlo, realmente nadie se prepara, para eso, este, yo vomité mucho, estuve, es un, es un detox emocional, también, no es una, no es una droga, no es una cosa, que se toma, en una reunión, se va a hacer, no es algo, es un ritual, recreativo, muy, muy, muy poderoso, y lo he hecho cinco veces en mi vida, siempre me recuerda, de donde soy, de donde vengo, siempre vuelvo a vibrar en el amor, lo uso cuando estoy vibrando bajo, siempre me rescata, siempre has tenido buenos viajes, no, pero es parte, a eso va uno, y el otro día, me, me, me vi, en el, vomitando ahí, a la mitad de la noche, y decía, wey, estás aquí, sácalo todo, o sea, no te pares, ni te, ni respires, ni te, que no pides alcohol, vomita, y saca toda esa mierda, cabrón, para eso estás aquí, haciendo este trabajo, no es una cosa que quisiera ir, cada seis meses, es una, es una cosa dolorosa, es una cosa fuerte, fuerte, pero reveladora, y que te ha ayudado, sí, sí, porque te hace darte cuenta, que lo que está pasando aquí, es solamente un juego, que hay muchas otras cosas, pero este juego, es envolvente, y, 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 y te la crees, claro, o sea, la, 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 la ayahuasca, es la pastilla, que se toman en Matrix, y que te hacen darte cuenta, que hay muchas más cosas, entonces, esa pastilla sí existe, y se llama ayahuasca, al mismo tiempo, digo, no sé si fue al mismo tiempo, de esa época de tanto trabajo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, no conozco mucho, de sus relaciones, porque no eran tan públicas, pero las tuyas sí, ¿no? Entonces, te digo que se habías con mujeres, muy lindas, muy guapas, muy del medio, entonces, al ser del medio, los dos, pues, eran, eran conocidos, era difícil, estar con gente, donde todo el mundo, estaba siguiendo su relación, o lo que estaba pasando, pues, fue una etapa, donde aprendí muchas cosas, muchas cosas, ¿tú no te tatuaste el nombre, el personaje de Belinda? Te muestro, no, 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 pero, pero sí fue un tiempo, donde aprendí un montón, sí lo tiene, yo sé dónde, sí lo tiene, oye, y como es corto, pues, le cupo bien, y dice, ¿por qué nomás dice, ve a, no, 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 le tenía que poner varias, pero no, sí cupo, sí cupo, que sí era complicada, la parte de las personas públicas, porque me recuerdo que saliste con Irán, con Irán Castillo, con Belinda, y también fue como una cosa donde son las personas que tenía alrededor, o sea, ya vivíamos en una gira, ya estábamos 20 shows por mes, ¿dónde vive uno? ahí, ahí, entonces, ahí vas encontrando a las personas y, y fue un momento donde conocí a Yuridia, que ahí, como que toda la prensa volvió a verme, y nunca más me dejaron en paz hasta que me largué, hasta que me fui a Los Ángeles, entonces, entonces, este, cometí mis errores, obviamente, ¿no? o sea, dateear con personas que estaban relacionadas, ¿no? o sea, no, no fue correcto, pero, pero lo viví. ¿por qué no correcto? Pues si era la gente que tenías alrededor. Lo viví, me divertí, este, aprendí, escribí un chingo, lo dije muchas cosas a través de esas relaciones, y este, y nada. Alguna vez, yo, yo cuando, cuando, conozco y quiero mucho a Yuridia, y también a Belinda, la verdad, la quiero mucho, y hemos tenido una amistad, la verdad, muy linda, siempre juego y vacilo, pues, porque es parte de, pues, del box populi, de lo que todos platicamos, pero la verdad, a ambas las quiero mucho, y a Yuridia siempre me ha parecido una persona lindísima, este, super talentosa, super, super, super talentosa, este, yo me acuerdo que algún día le vi un anillo, y decía, se lo dio Mario, no, en algún momento estuvieron cerca de casarse, o no? eh, sí, 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 estábamos cerca y no se dio, no se dio, pero así es la vida, sí, 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 y, y ahora tengo dos hijos maravillosos, este, soy papá, me separé hace poco, estás soltero, así que soy papá, mamá, hago el lunch, llevo a la escuela, este, no me peino así, para ir a la escuela, porque no se ve bien, pero, pero sí, este, pero he aprendido tantas cosas de estar soltero ahora, ser, estar soltero con dos hijos, es una nueva modalidad, como dijo, este, las cano malo, ¿te acuerdas? ah, soltero maduro, no, luego la pones, oye, pues yo igual, soltero los dos, yo con tres, tú con dos, así es que papás, que vamos a la escuela, y este, y yo si me pongo, fíjate una colita cuando voy a la escuela, señores, vamos rápidamente, rápidamente a un refil, no le cambien, por favor, espero que estén disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo, gracias chicos, gracias por su sinceridad, por su corazón, por abrirse, gracias por estar juntos otra vez, estén muy pendientes, porque vienen tres fechas muy importantes, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, que es en octubre, 14 de octubre, en Guadalajara, el 15, aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, y el 1 de diciembre, en Monterrey, Arena Monterrey, que haga sajo, volverlos a ver juntos, no solamente con la música, y con todo su talento, sino también con todo lo que han aprendido, y con todo lo que han crecido, que lindo, vamos rápido a un refil, no le cambien, si les está gustando, denle like, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho que se suscriban, si todo el mundo me dice, queremos más pláticas, queremos más entrevistas, queremos que duren más tiempo, digo, más tiempo ya, no podemos más, ellos tienen más vida, y todos tienen muchas cosas que hacer, pero si quieren más contenido, suscríbanse, es gratis, siempre lo será, pero eso es lo que nos ayuda, a que haya más entrevistas, voy de volada, y vamos con la última parte, regresamos. Oigan, ¿cómo se le están pasando? ¿Bien? Bueno, pues les tengo algo, para que se la pasen todavía mucho mejor, si están buscando estrenar celular pronto, presten muchísima atención, porque les tengo la opción perfecta, para armar el plan infalible, porque al comprar y activar un unifón, te llevas hasta 30 días de beneficios ilimitados, 30 días, imagínense, podrán hacer llamadas, enviar mensajes, navegar en internet, y disfrutar de redes sociales, todo lo que quieran, y de manera ilimitada, hasta por 30 días, son increíbles, ¿no? Bueno, ahora sí que con un unifón ilimitado, te llevas un fón ilimitado, pero bueno, me dejo de platicarles y todo esto, regresamos a la entrevista, ah, pero antes por favor, antes de que se me olvide, recuerden que pueden consultar, todos los beneficios ilimitados de unifón, las tarifas, los términos, y las condiciones de esta promo, en unifón.com, ahí está toda la info, para que sepan qué onda, toda la que necesitan, con todo esto dicho, regresamos a la entrevista. En su manera de ver, ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se separaron? Yo creo que se juntó un poco el cansancio de una gira, y lo llamo destino, lo llamo realmente las cosas que tienen que suceder, las cosas que, como sucedieron, y de la manera en la que sucedieron, en el tiempo, en el que sucedieron, se dieron de manera natural, entonces lo veo de esa manera, tan simple como, o sea, me podría, me podría meter en tantos detalles, que creo que a veces, cuando al final, con el paso del tiempo, te das cuenta, que lo que sucedió, era perfecto, me explico, todo, todo lo que sucedió, fue perfecto, y de la manera, que sucedió, porque al final, esa entrevista, y tal vez a la persona, que tienes enfrente, no estaría platicando, de muchas cosas, o de la manera, consciente, que hoy tengo, si no hubiera sucedido todo, o sea, todo, todo ha sido tan perfecto, y el momento, en el que estamos regresando, también es perfecto, donde creo que los tres, estamos viviendo, un momento espectacular, de manera personal, estamos viviendo, o hemos vivido, experiencias, que nos han hecho, seres humanos, más conscientes, y, y siento que, de verdad, o sea, todo, todos los puntos, que han quedado, en el medio, durante, que cuando nos separamos, y todo lo que hemos vivido, simplemente han quedado, como cosas, que nos hacen más fuertes, hubo algún momento, entiendo lo del cansancio, entiendo lo lógico, lo orgánico, que fue la separación, pero hubo un momento, de enojo, así de, de mentadas, de madre, de pelea, de, a ver, basta, hubo, o no hubo, o sea, yo creo que no hubo, algo así, tan dramático, pero sí, yo creo que, como toda relación, así como las relaciones, de pareja, cuando, hay, hay cosas, que no están caminando, pues no las puedes forzar, entonces, hay, hay un proceso, y hay un tiempo, en el que tratas, de que las cosas funcionen, y tratas de mediar, y tratas de que esto, sí funcione, y, equilibrar, y, y tratar de que, de que todo pase, pero no puedes forzar nada, entonces, sí llegó ese punto, en el que después de, tratar de, 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 de ajustar las cosas, y que, y que, todo caminara bien, pues la realidad era que, en ese momento, por más, irónico que parezca, porque, cerramos esa gira, en el foro sol, o sea, estábamos en el pico, de nuestra carrera, en el momento, de más éxito, y nadie pudo entender, por qué, en el momento, más exitoso, de nuestra carrera, decidimos, separarnos, pero es que, nadie lo vivió, como nosotros, desde adentro, para entenderlo, entonces, hubo tantos factores, ahí, que, que, que en ese momento, no caminaban, que era imposible, continuar, caminando así, entonces, era necesaria esa pausa, y eran necesarios, estos 10 años, que vivimos, como para, para entenderlo, para, vivir otras cosas, y tener ganas, en este momento, otra vez, de estar juntos, y, claro, y, con, con, como, con la energía renovada, y como decir, ok, estamos aquí, no por, por otra cosa, sino porque, queremos hacer esto, definitivamente, creo que, este, este proceso, fue para reconocernos, o sea, si nos vamos, o sea, 10 años, de no vernos, 10 años, de vivir experiencias, personales, que, creo que son las más fuertes, porque al final, lo que somos, de manera personal, sale a flote, en la música, lo que escribes, no es lo mismo, como, como percibes la música, como, como quieres vivir, el resto de tu vida, yo creo que esas cosas, han sido importantes, en este momento, en el que, nos tenemos que reconocer, no es volvernos a ver, aunque los tres, estaban de acuerdo, en separarse, hubo una primera persona, que, que tomó la batuta, decir, lo que quizá todos pensaban, decir, oigan, creo que tiene que terminar, y hubo a alguien, que le cayó, como balde de agua fría, yo creo que ya se sentía, ya se sentía, ya veníamos del cansancio, y si, ya era muy, de muchos meses, o sea, querían no terminar entre ustedes, sino querían terminar Camila, o sea, terminar de trabajar, dejar de trabajar, porque estaban exhaustos, mira, yo creo que, yo creo que si, había un cansancio natural, no lo, por lo que te platicábamos, había muchos conciertos, había, había un cansancio, de manera natural, natural, y, y por eso mi vida, yo creo que se reduce, en algo muy sencillo, o sea, yo me despierto, me tomo mi jugo de jengibre, para mantenerme sano, voy y hago cardio, desayuno sano, me voy al gimnasio, ta, mi perrita, o sea, como que es, y si tengo cosas de trabajo, lo hago, como que está muy fraccionada, mi vida, como que trato de, de organizarla, de una manera. ¿Qué tal todos los que tenemos hijos? ¿Qué tal todos los que tenemos hijos? ¿Qué tal todos los que tenemos hijos? He decidido desde la soledad, o sea, la soledad, la soledad es tan fuerte en esta carrera, y no culpo la carrera, bendita carrera, me explico, bendita música, pero al final, si te ausenta de momentos, ¿no? Sí, sí, dejas ni hablemos, porque eso ya creo que se quedó en el pasado, no es una expectativa que tenga en este momento de, 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 el amor de mi vida y tal, a mis 47 años, realmente no, pero creo que, eh, sí, sí tienes ganas de repente de amanecer con alguien, y de compartir cosas, pero en el pasado decidí desde la soledad, no desde un, no, no desde un, desde un amor sano, ¿sabes? Le tenía mucho miedo a la soledad, y durante la pandemia aprendí a eso, o sea, lloré, no me llenaba la música, la apagaba, sentía que me moría, empezaron los ataques de ansiedad, o sea, viví como, como, como algo muy fuerte, y me di cuenta de algo, estaba muriendo una versión de mí, que no me convenía, guau, qué interesante, y la muerte duele, la muerte es dolorosa, es un duelo, entonces, estaba muriendo una versión de mí, que realmente no necesitaba, y hoy me siento, renovado, libre, me siento con ganas de compartir cosas buenas, este, la vida, la vida es más ligera, ¿sabes? es más ligera, entonces, estoy parado en este momento, en este momento, entonces, yo creo que, yo creo que de verdad, es muy sabia, la vida, y siempre digo, en esta vida son decisiones, lo que decides, vas labrando tu destino, no, no es algo mágico, el destino, lo que hoy estoy haciendo, mañana el destino, me va a poner la cara, que sucede, entonces, yo creo que lo que ha sucedido con nosotros tres, todo lo que ha pasado, desde que inició este proyecto, hasta el día de hoy, que estamos regresando después de 10 años, todo ha sido perfecto, lo que complementa, este proceso, es el público, porque al final, ellos tienen la última palabra, y este regreso es para ellos, nos puede llenar como artistas, los tres en el escenario, pero al final, el público, el público es el que va a estar ahí enfrente, y que nosotros, no hay show sin público, siempre he visto que, hoy cantas las mismas canciones, mañana otra vez, otro concierto, y el concierto es completamente distinto, quien hace la magia, el público, la energía, y la diferencia, como fue, gracias, muchas gracias, como fue el aprendizaje, Mario, de haberse separado, de estar cansado, de decir, estoy hasta el gorro, no puedo más, y bien en esos 10 años, que aprendieron, que aprendiste tú, en lo personal, porque regresaron, hoy aprendí un montón de cosas, uy, este, aprendí, aprendí como dije hace ratito, a cantar, un concierto yo solo, siempre me apoyé, con Samu, y de repente, si fue, para mí fue muy frustrante, el decir, estas partes no las alcanzo, ¿cómo hago? y hay que salir, hay que seguir cantando, hay que seguir haciendo cosas, entonces fue, muy comprometido, como cantante, porque siempre lo compartí, con alguien que es muy talentoso, entonces, este, aprendí a eso, me serené un poquito, en, en, en mi, mi forma, mi persona, me, me calmé un poco, estuve casado 10 años, me separé hace casi 2, y este, y ahora la etapa de ser papá, mamá, también me tiene muy, muy este, muy volcado en eso, tengo un hijo de 8, tengo un hijo de 6, y amo esta carrera, lo que dices, Samu, es muy correcto, es muy de verdad, los dos, tres sabíamos que, al empezar esto, iba a ser maravilloso, pero había otra parte, que íbamos a tener que, que dejar de lado, y esa parte, me parte el alma, yo, a mis hijos, no los dejo ni un solo día, entonces, tengo que, aprender a dominar, aprender a viajar con ellos, aprender a estar con ellos, al mismo tiempo, que yo hago este trabajo, y este, y mi compromiso con ellos, es eterno, no, no, no voy a, dejar de llamarlos, o de escribirles un solo día, pasan conmigo 5 días de la semana, y 5 días con la mamá, entonces, este, he crecido tanto en este proceso, tanto, tanto, esta separación, me hizo, mucho más fuerte, también, como el, cantar solo, sin Samu, me hizo más fuerte, entonces, con esas, con esas dos cosas, que siento que son, mis dos superpoderes nuevos, vuelvo a esta banda, y lo comparto con Samu otra vez, y, y me siento mucho más relajado, de estar, en una banda, con gente bien acompañada, hay un momento, como de, arrepentimiento, estábamos cansadísimos, ya no podíamos más, y, ¿por qué terminamos? no, 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 yo creo que también los tres teníamos, ganas de, investigar otras cosas, uno empieza, voy a estar bien, con lo que voy a decir, pero uno, uno aprende tan pocas cosas, cuando está de gira, porque es un copy paste, todas las noches, uno sale, se peina, se sale, sonríe, y ya sabes que, en qué momento vas a levantar la mano, y funciona, entonces, con tanto, con tanto repetición, uno deja de aprender cosas nuevas, y en la pandemia, aprendí, aprendí otra vez, aprendí inglés, estoy hablando inglés, o sea, cosas que no tuve tiempo, por, por hacer un copy paste, todas las noches, y salir a cantar, yo francés, alemán, chino, entonces, esta ocasión, vuelvo a la gira, este, sabiendo que mi vida, va a ser alrededor de eso, que tengo que saber, cómo voy a volar a mis hijos, para verlos más, seremos más responsables, seguramente los tres, de no aceptar, más de, cierto número de shows al mes, no se puede, con más límites, para poderlo, y también cierto número de entrevistas al día, es lo que hablábamos ahorita afuera, o sea, no se puede, hacer 45 entrevistas, en un solo día, porque, la primera, la segunda y la quinta, salen divinas, la 40, te ves con una cara horrible, entonces, creo que es un momento, donde tenemos los tres, que ser más responsables, con nosotros, porque esto no fue, solamente para volver a una gira, estamos volviendo, porque queremos hacer música, para muchos más años, ¿cómo fue el regreso? ¿cómo fue? ¿quién la llamó a quién? ¿fue la disquera? ¿quién los unió otra vez? ¿o fueron ustedes? Pues hubo, este, sí hubo una llamada, David West, nuestro manager, fue como el, el que, armó, orquestó, orquestó esto, y la verdad es que, aunque al principio, todos estábamos dudosos, de si era una buena idea, o no, fue como un poco, de parent trap, así de que nos, nos pusieron en el mismo lugar, y realmente fue como decir, ok, yo recuerdo, ese, ese día que nos juntamos, en, en casa de Mario, hace, casi tres años, en el 2020, en plena pandemia, yo recuerdo, pues mi mamá, acababa de fallecer, hacía una semana, este, fue, fue, fue muy duro, y, y antes de eso, yo ya le había platicado, que, que teníamos este plan, de juntarnos, y, ella estaba muy, muy contenta, con, 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 con lo que le platiqué, y, este, pues me acuerdo que, fue el, el momento más triste, de mi vida, más doloroso, pegado al, y regresé, regresé de San Luis, y, este, nos juntamos, en casa de Mario, y, cuando, nos vi a los tres, fue como, la, fue como quitarle pausa, a algo, como si no, no hubiera pasado el tiempo, es como, que de repente, recuperamos un hermano perdido, este, perdón, pero si, fue, fue recuperar a ese hermano perdido, y decir, ¿por qué pasamos tanto tiempo? Separados, separados, güey, qué pendejada, o sea, qué, qué gran oportunidad, nos da la vida, y, qué gran enseñanza, porque, en esos, diez años, que estuvimos, por separado, gracias, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que, pues, que juntos teníamos algo mágico, y que, que al separarnos, vivimos cosas que teníamos que vivir, y fueron increíbles, pero, la magia estaba aquí, en los tres, y, 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 y ese día que nos vimos, y que nos reímos, y que fue como, nunca pasó nada, realmente, somos tres hermanos, vamos a hacer música otra vez, vamos a, 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 o sea, dejémonos de tonterías, y no perdamos la gran oportunidad que nos da la vida, de hacer música juntos, y estamos vivos, y estamos, aquí hoy, y tenemos esta gran oportunidad, y, y así lo veo hoy, una gran oportunidad. Todo es perfecto, también creo que, si no nos hubiéramos, distanciado un tiempo, quizá no estaríamos dando esta entrevista ahorita, ya estaríamos, agotados, ahora sí, súper peleados, o whatever, pero siento que, es un momento perfecto, para darnos un espacio, madurar, y volver ahora, con nuevas canciones, con una nueva forma de pensar, también, una nueva forma de valorar las cosas que se pierden, o sea, todo lo que te contamos al principio, de todo cambió, y de, y de abrázame, no es fácil meter gol, en esta industria, y tantas veces, con tantas canciones, entonces, de repente lo perdimos de vista, o al menos yo, yo sí lo perdí de vista, y dije, güey, se puede así, se puede con él, se puede con otros, se puede, y qué crees, no se puede, no es fácil, y la magia no es replicable, y cuando hay magia, pues se tiene, y se cuida, y se valora, y somos un grupo que llevamos casi 20 años tocando juntos, y yo le veo a esta banda muchos más años, todavía. Quiero acabar esta plática, primero agradeciéndoles su tiempo, a ustedes, a su gente, a sus managers, a su equipo, especialmente a ustedes, que han decidido, agradecerles, por esta gran decisión, a nombre de tantos fans, y de tantas personas, que aman, y que amamos su música, y ahorita hubo una palabra, que dijeron los tres, y que me hace completamente sentido, y es la magia, yo les quiero dar algo, que creo que representa, un poco esto, ¿no? Y es, es estos, estos cubos, que, que bueno, tienen la foto, de, de ustedes tres, y, que están, que están juntos, y, y yo soy de la idea exactamente, de lo que dicen, aunque uno se va tardando años, a veces, es en entenderlo, y hay gente que no lo entiende nunca, y es, los tres, son personas extremadamente talentosas, los tres son sensibles, los tres son, virtuosos, de lo que hacen, esa es la realidad, de la voz, de la composición, del, de, de, de los instrumentos, de, del poder tocar, y hacer, que un instrumento, haga llorar, a la gente, eh, sin embargo, aunque hay mucha gente, que puede, no, bueno, no mucho, pero hay un cierto número de gente, que puede ser extremadamente talentosa, cuando están juntos, es cuando se hace magia, en algún momento, hoy mencionamos, casi nunca me toca, pero hoy mencionamos otro rollo, y yo me acuerdo que en otro rollo, nos pasó exactamente lo mismo, nosotros, Adal y yo, especialmente, renunciamos tres veces, porque no podíamos, un martes más, no podíamos ya más, verdad, estábamos, era, estábamos exhaustos, y al mismo tiempo, estábamos tan cansados, que no nos dábamos cuenta, de que lo que estábamos haciendo, era, una magia, que era, prácticamente imposible, repetirla, sí, a mí me preguntan, de repente, es, oye, y cuando va a haber otro rollo, digo, nunca, cuando va a volver a haber otro, otro rollo, nunca, porque éramos, todos personas talentosas, afortunadamente, pero juntos, y creo que, en el caso, de Camila, es exactamente, la misma situación, los tres son muy talentosos, los tres son, verdaderamente, tienen un don, nacieron con un regalo, pero lo que, hace esta magia, es los tres juntos, sí, qué bueno, que pudieron descansar, en el momento, que lo necesitaban, sí, qué bueno, que cada quien, tuvo sus propios aprendizajes, y también, lamentablemente, sus propios dolores, en el camino, tu hermano, tu mamá, tu divorcio, las situaciones que van viendo, sin embargo, eso es lo que nos hace crecer, y hay mucha gente, que nos está viendo, y cada quien, de repente, tiene que alejarse, para crecer, sin embargo, sin duda, en las mejores de las historias, sin duda, sí, y no en todas, en todas las ocasiones, uno tiene, una segunda oportunidad, de volver a hacer esa magia, y esa magia, es esa magia, que se puede, hacer, pero solamente juntos, solamente, reunidos, otra vez, y, este es el nuevo disco, este es el, bueno, este es el nuevo sencillo, de un nuevo disco, que vendrá, donde, solo los tres, pueden completar, este personaje, donde, solo los tres, pueden volver, a dibujar, esta portada, de este sencillo, donde, donde, los tres, juntos, son una sílaba, de este grupo, de este nombre, que en algún momento, pareció, uno más, de la lista, y que se convirtió, en la historia, de muchos de nosotros, y que hoy, afortunadamente, gracias a sus aprendizajes, los hace, volver a estar juntos, gracias a la vida, gracias a, a ustedes, gracias a la gente, que los ha esperado, con tanto cariño, pero sobre todo, gracias a que la vida, nos da la oportunidad, de que están otra vez, los tres, de que siguen, con este talento, y que esta magia, les queríamos, regalar este cubo, para que recuerden, que solamente, con los tres, claro, es posible, volverlo a unir, las tres piezas, exactamente, entonces, suena tan fácil Jordi, pero a veces, uno no lo ve, uno no lo ve, y simplemente, el ego es cabrón, el ego es cabrón, y, estamos acá, desarmados, sin ego, intentándolo, eso, eso me encanta, y algo que es muy lindo, es que, quería dárselos como un cubo, porque esta imagen completa, pues si de repente, se va Samu, y hace un proyecto, independiente de lo cual, es fantástico, ya no se completa, y si de repente, se va Pablo, y no está, no se hace completa, y se va Mario, y se va, no está completa, afortunadamente, hoy están completos, están aquí, y me encanta, lo que dicen todos, con ganas de volver a intentarlo, desde, desde, no quiero decir desde cero, pero si con la humildad, de, empezar, y luchar, lo que sea necesario, para volver a esa época, dices tú, los éxitos, no se dan así, los grandes grupos, no se dan así, los grandes años, ni los foros soles, no se dan, solo así, y el que, y estos 10 años, creo que han valido, más que la pena, me da mucho gusto, haberlos conocido juntos, me da mucho gusto, haberlos conocido separados, sí, y me da mucho gusto, que hoy, se junten otra vez, estos escubos, muchas gracias, gracias, les deseo, como les dije al principio, toda la suerte, que ya han tenido, salud por este regreso, salud por este regreso, no se pierdan, las nuevas fechas, no se pierdan, los nuevos conciertos, no se pierdan, este nuevo corazón, de estas tres personas, que han hecho historia, y que estoy seguro, que seguirán haciendo, porque son parte de la vida, de todos nosotros, muchas gracias, 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 y estamos listos, para todo lo que viene, venga, venga, super que sea, para los nuevos papás, para el nuevo, pa, 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 pa perrijo, venga, y por el té de jengibre, saludos, nos vemos la siguiente vez, gracias, compártanlo, si les gusta, denle like, bye, un ephone ilimitado presentó, un ephone ilimitado presentó,